Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy desde GamesRoom Hoy, en la RetroMadrid Y este pasado fin de semana se celebró en el Matadero de Gazpi Y el RetroMadrid 2014 Así que me he cogido a Rinoa, a Apache y a Cuerpo Que usó su corbata favorita para la ocasión Y nos hemos presentado allí Ya desde primera hora de la mañana La cola de gente que acudía al evento fue bastante grande Tanto que en los primeros minutos en los que se entraron Ya se llenó el aforo del recinto En el que se celebró la RetroMadrid Una vez cuando lo logramos pasar dentro Nos encontramos con stand de los más variados Desde venta a buen precio de todo tipo de juegos y consolas retro Y no tan retro A distintos tipos de merchandising Enfocado siempre a nuestro hobby favorito Encontramos también gran variedad en ofertas Para comprar tu propia máquina arcade Y personalizarla a tu gusto Incluso libros que te enseñaban Sobre cómo fabricarte tu propia máquina recreativa Flipamos en colores con las creaciones de algunos artistas De hecho, cómo puedo tardar una media de unas 5 o 6 horas Incluso logramos que nos dedicaran a algún dibujo Tras una vuelta de reconocimiento Aprovechamos para admirar algunas colecciones y sus exposiciones Esto es la saga de King of Fighters Que este año cumple 20 años ¿Qué te dio a hacer esta colección? Ah, pues... El amor al videojuego Jugar juegos modernos Retro Muy retro Y muy, muy retro Hicimos un poco el gamba con la gente que conocimos Y nos reencontramos con un viejo amigo RetropandaXX Que empieza el canal dedicado a los videojuegos arcade Y que desde Johnny 3 Games Room Le mostramos todo nuestro apoyo Y... Que te vaya muy bien Bueno, mi canal es RetropandaX Y hablo sobre los juegos de la época dorada de las máquinas recreativas Aquellos juegos que marcaron una tendencia entre los 90 y el 2000 Incluso tuvimos el enorme placer de conocer a Francisco Tellez El creador de un Epic Uno de los juegos indie con sello español más importantes del momento Y el cual a mí personalmente me tiene muy enganchado Gran juego Mejor persona Y hablando de sello español Probamos todos los juegos indie que en este evento se presentaron Y conocimos a sus desarrolladores Todos de ellos gente de gran talento y simpatía Desde aquí os invito a probar todos sus juegos Ya que ninguno de ellos tiene ningún desperdicio ¡Gracias! 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 Seguimos mirando y probando cosas Y nos encontramos con curiosidades Como una máquina a traga peras estilo Pachinko de Street Fighter O una Nintendo DS reconvertida a máquina arcade de apenas un palmo de altura También asistimos a un podcast en directo de nuestros amigos de mundospectrum.com Sobre la importancia de los juegos de la época en el resultado que lo que son los videojuegos de hoy en día Y ya tirando para el final de la visita Nos emocionamos viendo como incluso en este mundillo hay espacio para la solidaridad Tras esto seguimos rememorando viejos tiempos Redescubriendo viejos clásicos Y jugando con gente a la que le unía sobre todo el amor al pixel Porque en RetroMadrid 2014 hasta el suelo le gustaban los videojuegos Bueno, y esto es todo lo que ha dado de sí la RetroMadrid 2014 Espero que este resumen os haya servido para si estuvisteis allí Recordar lo que visteis y si no pudisteis estar, saber lo que os habéis perdido ¿Vale? Con todos los que nos conocisteis allí, lo primero quiero daros gracias ¿Vale? Por... porque nos pasamos muy bien con todos vosotros Y fue muy divertido Y lo segundo, quiero recordaros que Se... todos los que nos conocisteis allí en la Retro... en la RetroMadrid 2014 Complicado el nombrecito Estáis invitados a entrar en el sorteo de una Game Boy Advance SP ¿Vale? Cortesía de la tienda online de Johnny13 Games Room Con nuestra pegatina Y un videojuego Pokémon Ruby ¿De acuerdo? Aquí, este que tenéis Todo lo que tenéis que hacer para ello es Habernos conocido en la Retro... en la RetroMadrid 2014 Eh... suscribiros a nuestro canal de YouTube Suscribiros a nuestro Twitter Y dejar un comentario en este video resumen de la RetroMadrid 2014 Aquí abajo ¿Vale? Si cumplís esos cuatro requisitos Estáis... estáis inscritos en el... en lo que es el sorteo De la Game Boy Advance SP y el videojuego Pokémon Ruby Eh... dentro de unos días, no sé cuándo Quizá el viernes o el sábado, un día de estos Lo avisaré antes por el Twitter Haremos un evento en directo con lo que es el sorteo Y la persona que le... a que le gane se lo enviaremos por correo Sin ningún... sin ningún coste Así somos de generosos en Johnny13 Games Room ¿Vale? Lo dicho, muchísimas gracias por habernos visto Y hasta la próxima